Ando buscando money, tanto palomeo ando enfocado Un traguito de gintones, como el brillo colorado Bueno, 22 minutos pasaron ya de las 11 de la mañana en todo el país Seguimos nosotros, estamos en vivo haciendo Andes Food Magazine Y atención porque bueno, durante 150 años las arterias de Buenos Aires Han pulsado al ritmo del tango Nacido en los sucios suburbios a orillas del río de la Plata El tango se puede escuchar ahora en los hermosos y ordenados salones Y está listado como patrimonio intangible de la UNESCO Paradoja de una música insolente y muy expresiva El tango es fruto de inspiraciones mixtas, como la ciudad de Buenos Aires en el siglo XIX Los inmigrantes se mezclaron de todas sus influencias musicales y su melancolía colectiva Se caracteriza por el sonido del bandoneón Este acordeón argentino de origen alemán que le da toda su nostalgia Y se baila con un chalupe pícaro y sensual que fue condenado por la iglesia católica Antes de obtener sus cartas de nobleza en los salones parisinos El tango es un pensamiento triste que se puede bailar Así es como el famoso letrista Enrique Santos de Cépolo expresa la imaginación del tango Y que mejor representante de esta música tan visceral y nuestra que el heredero del gran Jorge Díaz Vidal El mayor representante tanguero que tuvo La Rioja y con quien Cristian, su hijo, que hoy difunde la música ciudadana Que lleva en su sangre y que con tanta calidad y orgullo continúa con el legado de su padre Paseándola por gran parte del mundo Y que hoy tenemos el enorme placer de entrevistar en nuestro estudio Así que vamos a recibir con un muy fuerte aplauso a Cristian Díaz Vidal Que nos está acompañando en nuestro programa Por primera vez en Andes Food Magazine Así que bueno, bienvenido Cristian La verdad que un placer, un gusto tenerte con nosotros Y bueno, para que nos cuentes acerca de esto tan lindo que es tu profesión ¿Cómo andás? Bien, 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 muchísimas gracias Gaby por la invitación Gracias a toda la producción por este espacio tan lindo Y esta oportunidad de venir y compartir un rato con ustedes ¿Cómo llegaste al mundo de la música? De casualidad, o sea, creo que fue una... Creo que fue al revés, me eligió a mí Porque no estaba en mis planes, no lo tenía pensado En la secundaria me gustaba... Iba a un colegio de doble turno donde teníamos materias orientadas al arte El Colegio Universitario General San Martín Entonces ahí empecé a cantar, a bailar, a tocar un poco la guitarra ¿Esa fue la primera vez que cantaste un tango? No, no, en ese tiempo me parecía horrible el tango Y el folclore también Cantaba rock y andaba en otra historia Sí, lo escuchaba mucho a mi viejo Me sorprendía, siempre cuento lo mismo Porque cuando él cantaba era una persona distinta Una persona que yo no reconocía Hacía una metamorfosis muy impactante Que a mí me llegaba a desconocerlo O sea, lo veía arriba del escenario y yo era otra persona Y era porque se apropiaba de lo que iba cantando Entonces me fascinaba verlo Y fue de casualidad que empecé a cantar Orillando, no me animaba a cantar delante de él Porque mi padre cantaba muy bien Y un día alguien me acusó Dijo, che, tu hijo anda cantando Y una de las veces que lo fui a ver Que actuaba con los caballeros del tango Me invitó de prepo a subir al escenario Canté un tango con los caballeros del tango Y ahí arranqué a cantar Casualmente con... Y más ni menos con los caballeros del tango Que llevaban ya en ese tiempo casi 50 años de trayectoria ¿Y de qué año estamos hablando? Si te digo, me delato... A ver... Y tenía 30 años atrás Hace 30 años atrás Mirá vos, bueno O sea que desde ahí venís con la música Sí, vengo con la música Excelente Bueno, y... ¿Cómo fue elegir el tango? O sea, ¿cómo fue que llegaste a este estilo? Más allá de... Bueno, sabemos que tu papá es el gran referente Pero... ¿Cómo... ¿Qué te llevó a elegir? Me apasionaba... Bueno, eso casualmente Escucharlo a él, ¿no? Fue una... Fue un antes y un después Fue la... Lo admiraba mucho Y de ahí empecé a compararlo con otros... Con otros cantantes Mi vieja es súper tanguera Pero pasé por todos los rubros Hice folclore Hice otros proyectos Y terminé volviendo finalmente al tango Y hoy estoy casi abocado en la totalidad Salvo por un proyecto que llevo adelante con unos amigos Que se llama Alma de Molle Un grupo vocal Pero lo que me apasiona es esto Y con lo que... Lo que me ha dado la posibilidad De... De viajar y conocer mucho Y andar por otros... Por otras latitudes Ajá Bueno, justamente de esto que decías De otros estilos y demás Este... Ahí estamos viendo imágenes Porque también estuviste en grupos folclóricos Como Las Valijas, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí Con Las Valijas estuve como siete años Ocho años con los changos Grabamos tres discos Ah, mirá En ese tiempo que estuvimos juntos Salimos Consagración de Jesús María Me acuerdo que fue una época muy linda Empezamos a tener un cierto protagonismo En las carteleras a nivel nacional Habíamos tenido un lindo despegue Y bueno, después el proyecto nos siguió Por lo menos yo en un momento decidí Que era momento de intentar otra cosa Y bueno, me abrí Pues mirá Pero tengo el mejor recuerdo con los muchachos De hecho, hace poco cantamos juntos en una peña Así nos encontramos y cantamos de nuevo ¿Y hace cuánto estás como solista? Como solista Y el último proyecto de grupo que tuve Fueron de todos los santos Que lo hacía con Pablo David Toleo Gonzalo Gómez y Juan Pablo Sandivare Y eso hace ya unos siete años atrás Por lo menos Ajá Por lo menos ¿Y cuáles son tus proyectos actuales y futuros Respecto a la música? Mira Tengo programadas unas giras Que le estoy esperando a ver Si las puedo confirmar para fin de año Pero en realidad Vos sabés que no programo mucho Dejo que las cosas vayan sucediendo Como verán No soy tampoco muy activo en las redes De compartir mi trabajo O sea, es un poco atípico Viste que todo el mundo utiliza las redes Para promocionar sus cosas Yo no Será que todavía estoy en un mundo analógico Entonces No, pero me van sucediendo cosas O sea, tengo Tengo más A veces más oportunidades afuera O más ofertas afuera Que aquí mismo Pero de todas formas Permanentemente estoy Estoy en actividad Estoy cantando en bares En peñas En cosas así, ¿no? Claro Cristian, ¿y te dedicas exclusivamente A esto? ¿O tenés alguna otra actividad? No No me dedico exclusivamente Es difícil vivir de la música, ¿no? Sí Sí, obviamente Sí Es difícil Se puede Se puede Pero es como muy ingrato ¿No? El tema de De la parte económica A la hora de ejecutar este arte Digo porque, bueno Ahí me Conozco mucha gente Que está en diferentes estilos musicales Y la verdad que Bueno, hay que remar un montón ¿No? No por ahí como otros trabajos Que a lo mejor Tienen una reciprocidad Como más grande Y como más Momentánea, ¿no? Esto ahí es como que Hay que remar, remar, remar Y bueno Y esperar a ver Que la magia ocurra Digamos Por llamarlo de alguna forma, ¿no? Hay también un poco de talento Hay un poco de suerte La suerte también tiene un papel relevante Y también hay un poco también De animarse al desarraigo La Rioja es maravillosa Y siempre me ha dado las oportunidades De ir, cantar No para lograr vivir Pero las oportunidades que se me dieron Para poder vivir de la música Se me dieron afuera Y es cuestión de animarse Salir Irse Y es lo complicado En el último viaje Me encontré con una movida Muy grande de tango en París Donde Había 16 milongas simultáneas Creo que después de Buenos Aires París debe ser El lugar donde más tango Se consume Mucho más que En los países Orientales Y ahí tuve una gran oportunidad Para quedarme A hacer un circuito De tango En esas milongas Pero Significaba estar lejos Mucho tiempo Y bueno Tengo otro Tengo otro Creo que el éxito por ahí No pasa por Por lo que uno puede lograr Materialmente Tengo otro concepto de éxito Y creo que también Otros proyectos de vida Hoy por hoy La música es Algo que vive conmigo Es parte mía Pero que muchas veces Decido regalárselo A mis amigos Y compartirlo de esa manera Excelente No estoy buscando No estoy buscando algo Vivir de esto Digamos No estoy buscando Ese éxito O sea no incidio Si se pudiera vivir No me molestaría Para nada Porque para mí Es un placer Sería como Vivir de vacaciones Cuando uno ama Hacer lo que hace No te pesa Ni nada Me refiero Que no estoy buscando Correr Como hice en algún tiempo Correr tras de un éxito O de otro éxito De estar Por ejemplo Toda una temporada De un lado para el otro Me perdí los primeros años De mi hijo Por esa casualidad Y creo que el tiempo Es el capital más valioso Que uno tiene Tal cual Entonces En los afectos Ahí es donde encuentro Mi lugar Bien ¿Y ejecutás algún otro instrumento Además de la guitarra? A duras pena de la guitarra Está bien A duras pena de la guitarra Sí, me encanta Me he tecleado alguna cosa Pero no No, no, no Bien ¿Y sos de escribir tangos O simplemente los cantás? Escribo otras cosas Tango no me animo El tango tiene Una poesía Que es Que es Muy difícil Muy particular Tiene un poder De síntesis Maravilloso En tres, cuatro estrofas Te cuentan una vida Y de una manera Que como lo hicieron Los grandes poetas De la década de 40 50 Difícilmente se puede encontrar En el tiempo Es increíble escuchar Por ahí Las letras de unos tangos Y lo ves reflejado En la actualidad Aún teniendo tantos años Como siglo XX Capalacho Por ejemplo La verdad es impresionante O sea Siglo XX Es tremendo Lo que dice Son viajes Son viajes El tango es un viaje Es un viaje Es un cuadro Es un óleo Lo podés observar Lo podés mirar Lo disfrutás De todas maneras Obviamente Hay poetas y poetas Yo tengo algunos preferidos Que tienen una manera Muy particular De escribir Que bueno Es mágico Y trascienden El tiempo Como cuchillo caliente Manteca Pasan Porque Porque siguen siendo Contemporáneos Al día de hoy No tan solo En lo que En lo que habla De nuestra realidad Cotidiana Sino también En lo que es En lo afectivo Hay poesías Que hasta el día de hoy Nos traspasan Por lo menos A mí Me sucede Bueno ¿Nos vas a cantar algo? Sí Dale Vamos entonces Nos quedamos Con la música De Cristian Díaz Viral Por ejemplo Hay un Un hermoso tango Se llama Garúa Quiero que lo Que noche llena De hastío Y de frío La noche trae Un extraño Lamento Parece un pozo De sombra La noche Y entre las sombras Camino muy lento Mientras tanto La garúa Se acentúa Con su púa En mi corazón En esta noche Tan fría Y tan mía Pensando siempre En lo mismo Mi abismo Y aunque quiera Arrancarla Desecharla Y olvidarla La recuerdo Más Garúa Solo y triste Por la acera Va este corazón Transido Por tristeza De esta pera Sintiendo Sintiendo Tu hielo Porque aquella Con su olvido Y abierto Una gotera Perdido Como un duende Que en las sombras Más la busca Y más la nombran Garúa Garúa Tristeza Si hasta el cielo Se ha puesto A llorar Que noche Llena De hastío Y de frío Hasta el botón Se rajó De la esquina Sobre la calle La hilera De focos Lustra El asfalto Con luz Mortecita Y yo voy Como a dejarte Siempre Solo Siempre Aparte Esperándote Las gotas Caen En el charco De mi alma Hasta los huesos Calados Y enados Y humillando Este tormento Todavía pasa El viento Empujándome Garúa Solo y triste Por la acera Va este corazón Transido Con tristeza De esta pena Sintiendo Tu hielo Porque aquella Con su olvido Hoy ha abierto Una gotera Perdido Como un duende Que en las sombras Más la busca Y más la nombra Garúa Tristeza Si hasta el cielo Se ha puesto llorar ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Impresionante ¡Qué lindo! Sin duda alguna Es una poesía ¿No? ¡Cuánto amor! Absoluto Me encanta Me encanta Y por ahí Los matices Cómo transmiten Esta magia De poder transmitir A través del canto Es algo que no se enseña En ningún lado Sí Homero Manzi De Aníbal Troilo Homero Manzi Ni más ni menos Tiene unas Unas poesías Que son bellísimas Sur Por ejemplo Esos digamos Que son como Tus referentes Homero Manzi Me gusta mucho Dice Polín También como escribe Me gusta mucho José María Contursi José María Contursi Tuvo un Hay tantas historias En el tango Que son maravillosas Y cuando uno Las aprende O las descubre Empezás a encontrarle Sentido Un montón de letras Y por ejemplo José María Contursi En el año 1928 Conoció una Una muchachita Aristocrática De 18 años Una belleza Que se llamaba María Grisel Viganó Nace un amor Instantáneo Muy fuerte El problema Que tenía José María Contursi Es que era casado Ajá Cuando Grisel Se entera Lo deja Obviamente Y siguen Como una relación Por cartas Pero él queda Tan herido Tan tocado Que le hace Una sucesión De tangos Entre ellos Grisel El famoso tango Grisel Que es la primera vez O el único tango En que la nombra Pero de ahí Le dedicó Le dedicó Muchos Muchos tangos A ella Bueno Tiene una historia Tiene un final feliz Feliz No para la esposa Feliz para ella La esposa La esposa Al final Termina falleciendo Ellos terminan Después de muchos años Después de muchos años De qué o más tranquila Ellos después terminan No pero no la dejó Falleció La esposa Claro La onda Por lo menos Esperó Ellos terminan Después Su amor Viviendo en Capilla del Monte Pero cuando él Se entera De que Grisel En un momento Se había casado Él escribe Un tango Desesperado Que se llama Sin lágrimas ¿Tenías que hacerlo Un poquito? Sí A ver Charlo le pone música Y bueno Nace esta poesía No sabes cuánto te he querido Cómo has de negar Que fuiste mía Y sin embargo Me has pedido Que te dejes que me vayas Que te hunde en el olvido Ya veis Mis ojos No han llorado Para qué llorar Lo que he perdido Pero en mi pecho Desgarrado Sin latido Destrozado Va muriendo El corazón Ahora Que mi cariño Es tan profundo Ahora Quedo solo En este mundo ¿Qué importa? Que esté muriendo Y nadie venga A cubrir Esto de pocos ¿Qué me importa de la vida? Si mi vida está en tus ojos Ahora Que siento el frío De la muerte Ahora Que mis ojos No han de verte ¿Qué importa? Que otro tenga Tus encantos Si yo sé Que nunca Nadie Puede amarte Tanto Tanto Como yo te amé Ven No puedo Reprocharte Nada Si en tu amor Ayer la fe Perdida Con el calor De tu mirada Diste fuerzas A mi vida Pobre vida Destrozar Y aunque mis ojos No han llorado Hoy A Dios Rezando Le he pedido Que si otros labios Te han besado Y al besarte Te han herido Que no sufras Como yo Como yo Que mi cariño Es tan profundo Ahora Quedo solo En este mundo ¿Qué importa? Que esté muriendo Y nadie venga A cubrir Esto de poco ¿Qué me importa De la vida? Si mi vida Está en tus ojos Ahora Que siento El frío De la muerte Ahora Que mis ojos No han de verte ¿Qué importa? Que otro Tenga Tus encantos Si yo sé Que nunca Nadie Puede amarte Tanto Tanto Como yo Te amé Si yo sé Que nunca Nadie Puede amarte Tanto Tanto Como yo Te amé Impresionante Me quedé Me quedé Me quedé Me imaginaba Yo escucho eso Me separo Chao Dejo todo Renuncio Dejo todo Me voy No Divino O sea Que poder De transmitir Esa magia Si 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 Como ves el tango Ahora en la actualidad En la parte musical Hay algunos proyectos Que son muy interesantes Están muy buenos Y que De alguna vez De alguna forma Están recreando el tango Pero Prefieren Prefieren la música envasada Entonces Bailar al compadre Darienzo Y está muy bien Está perfecto Que así sea Yo lo aplaudo Me gusta mucho Creo que el tango Mientras siga vivo De las formas En las que se manifieste Va a estar bien Nos están haciendo falta Creo que poetas Tangueros Que tienen que ver Me imagino Con Con un compromiso A este desgarro Que uno Que uno siente En las poesías Tal cual Que creo que tiene que ver Con una introspección Con un momento De detenerse Hoy vivimos De una manera Tan acelerada Tan Tan absorbidos Por la tecnología Que muchas veces Poco tiempo Nos queda para leer O para tomarnos un minuto Y Y poder escribir En un papel Lo que nos está pasando Y Y eso Irlo perfeccionando Cada vez más Y como que ha cambiado Un montón Todo ¿No? Ha cambiado un montón El tema Del amor De conquistar A una chica Hoy en día Ya como que El hombre Ni se toma el trabajo Pero ya la chica Es la que lo termina Conquistando a él Claro Antes era como Esa cuestión De caballerosidad Que existía Y es como que Todo fue Cambiando un poco Sentís que Se han ido Perdiendo Algunos valores Porque vos fijate Llevándolo A otro plano musical Por ahí uno piensa En grandes ídolos Populares Que lamentablemente Ya no están Y bueno Y uno dice No sé Si algún día Vamos a tener Otro Horacio Guaraní Por ejemplo No sé si otro día Vamos a tener Un Carlos Gardel Entonces Sentís que Bueno Que falta todo eso O en la actualidad Decís bueno Me gusta tal Cantante Que a lo mejor Puede llegar A ocupar Un gran lugar Y es El mundo En el que Los jóvenes Están viviendo hoy Lo digo Como un papá De un adolescente Es absolutamente Distinto Al nuestro Los códigos Que ellos manejan Son absolutamente Distintos A los nuestros El modo Que ellos tienen De hacer música Más allá De que mi hijo Es músico Y todavía Por suerte Como les digo Tengo el placer De escucharlo Hacer música Analógica En vivo Tocan en vivo Con baterías Con bajos Ensayan en mi casa Muchas veces Y me apasiona Pero por ejemplo Muchos chicos Hacen música Sentados En una computadora Y hacen éxitos Y mega producciones Sentados en una computadora De una forma Que nosotros No entendemos Sin más lejos Elegante Tremendo Los que hizo Con la computadora Que le dieron En su momento Del gobierno Sí Un fenómeno Que también tuve La oportunidad De ver Empapelado París Con este chico Que usa los lentes Visa Rap Empapelado París Con Visa Rap Y bueno Es otra poesía También tienen Otras necesidades Otras demandas Posiblemente Nosotros Nos mirábamos Más a la cara Charlábamos Teníamos mucho más tiempo Para charlar Para compartir Con amigos Y tener Ese feedback Que se daba Hoy por hoy Las relaciones Interpersonales Son las menos Por ahí Los chicos Se sienten más seguros A través de una pantalla Por eso No me atrevería A decir Está mal Creo que Creo que Hay que tratar De entenderlo Y de alguna forma Nosotros sí Creo que Es nuestra obligación Decirles que Que se puede Un poco más Que Al momento De escribir Que se animen Escribir Que se animen A tocar Que se animen A intentarlo Después los años Hacen lo suyo Yo a los 18 No se me ocurra Bajo ningún punto de vista Tocar tango Ni mucho menos Tenía pelo largo Escuchaba Más música internacional Que nacional Después el tango O la música nuestra Te pega De alguna forma Por el lado Que menos Lo esperás Y cuando menos Te diste cuenta Estás un domingo En tu casa Poniendo Poniendo A Rubén Juárez Y comiendo Un azahar Un día sos joven Y al otro día Escuchás tango Una cosa así Más o menos Te pasa A mí también Por ahí En algún momento De mi vida También me pasó Así por poner En Youtube Viste Y viste Que claro Todos me entraban Mirá raro En mi casa ¿Qué te pasó? Viste O sea Claro Pero la verdad Que es apasionante A mí por ejemplo Me pasó algo Muy particular Cuando Cuando estaban dando La película Tita de Buenos Aires En cine En cinema Claro Yo había ido Con mi hijo Mi hijo quería ver Una película De niños Tenía 5 o 6 años Yo no quería Ver esa película Entonces Nos dividimos En la sala Bueno ¿Qué opciones hay? Tita de Buenos Aires Listo Usted vaya para allá Yo me voy para acá Este Y fue muy O sea Tragicómico Fue porque Era la única O sea Rodaron la película Para mí Te juro En la sala Era la única Que estaba viendo Digo ¿Cómo se pueden perder esto? Fue la película Si no la vieron La recomiendo La súper recomiendo Es maravillosa Sí Es magia Aparte se ve Transportarse a ese momento La verdad que Y conocer parte de la historia Y bueno Y conocerla también A Tita ¿No? Es maravilloso Es muy lindo Yo veo mucho cine Nacional Viejo Cada vez Cada vez más viejo Y lo disfruto muchísimo Envolver Lo que pasa es que Las películas Lo dan después de las 12 En la noche Pero volver Después de las 12 Verán unas películas Muy viejas Y uno ve La idiosincrasia De lo que hemos ido pasando Los argentinos Y la metamorfosis Que hemos ido llevando Y que escandalosamente lejos Estamos nosotros Incluso nuestra generación De lo que eran ellos Así que no nos podemos sorprender De lo que hoy son los chicos Exacto Y por ahí Es muy loco Cuando vos le contás Algo de esto De lo que estamos hablando A tu hijo O por ahí Le comentás a algún joven Y no entienden Absolutamente nada Porque claro Son cosas que nunca vivieron Y que para ellos Es un mundo nuevo O por ahí Con la música pasa también Que traen uno De esos temas viejos A la actualidad Y lo convierten en éxito Y los chicos piensan Que es un éxito de Cuando en realidad Esa canción Tiene mil años Bueno Yo tengo que Tengo que También decir A favor de los De los chicos hoy Que hay una camada Muy importante De chicos Que están volviendo Al rock nacional Nuestro Hay Hay bandas de rock Que están yéndose Más para el lado De Incluso más atrás De los redondos Se van a lo que es Pescado rabioso El otro día Tenía en mi casa Como 15 15 adolescentes Tocando Sui generi Y yo no podía creer Y eso Lo llevan después Al escenario Exacto Creo que también Es una alerta Para el rock nacional Decir Los chicos están buscando Donde Había un rock potente Con una identidad Muy marcada A nivel nacional Y hoy no lo están viendo De esa manera Por eso vuelven ahí Tal cual Por eso te digo Viste Que es como Que bueno Como épocas doradas Como decías recién vos Pero Es como que En la actualidad Viste Se carece De todo eso Y bueno Hay como una transformación Con nuevas cosas Con nuevas cosas Digamos Pero que Lo clásico Digamos Que nunca pasa de moda Tengo fe Tengo fe Tengo fe Que va a seguir Tengo fe también Que el tango No se va a morir El tango No se va a morir Aunque no lo escuchemos Acá en el mundo Lógico Tal cual Lo que pasa Pero la verdad Que es un gusto Un placer Escucharte Me encanta Mirá Hablando de De tiempos viejos Como escribían ellos también Con mucha Mucha nostalgia A otros tiempos Aún más Este se llama El cantor De Buenos Aires Voy mirando atrás Y al comprobar Que el tiempo nuevo Se llevó la franja El tango militar Yo voy notando Aquí en la zurda Que el corazón Me hace una burla Nada duele tanto Como ver Desenrollar Del carretel El hilo de la juventud Adiós Grisinas Emparrados Y malmones Todo Todo Ya se fue ¿Dónde estarán Los puntos Del boliche aquel? En donde yo cantara Mi primer canción Aquellos patios Donde pronto Conquité Aplausos Taura Los primeros Que escuché ¿Dónde estará Traverso El cordobés El noy El pardo Agusto Flores Y el moro Choltao Así empezó Mi sueño De sol Sal Los guapos Del abasto Rimaron Mi canción Soy aquel cantor De la rama El jilguero criollo Que pulsó La humilde musa De percal Me acuerdo De hace 20 abril De aquellos bailes Acandines Cuando en una oreja Iba a colgar Como un hachazo En el costado La mancha roja De un clavel Muchachos Todo lo ha llevado El almanaque Todo 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 Ya se fue ¿Dónde estarán Los puntos Del boliche Aquel En donde yo Cantara Mi primer canción Aquellos patios Donde pronto Conquisté Aplausos Tauras Los primeros Que escuché Donde estará Traveres Son El cordobés El lloy El pardo Agusto Flores Y el moro Choltao Así empezó Mi vuelo De sol Sal Los guapos Del abasto Rimaron Mi canción Muy bien Excelente Qué lindo Bueno Felicitaciones Cristian Muchísimas gracias La verdad Que un placer Enorme Haberte tenido Con nosotros La primera vez Es nuestro segundo Año consecutivo De este programa Y es la primera vez Que podemos contar Con tu visita Así que bueno Un placer El placer es mío Gracias a todos A todos ustedes Equipo maravilloso De producción Que tienen Me he sentido Muy cómodo Así que bueno Muchísimas gracias Los felicito Por la iniciativa Y por el proyecto Gracias Muchos años más Pero por supuesto ¿Nos podemos ir a la pausa Con algo más? Algo que vos eliste? Sí Puede ser Uno de los tangos Más Contemporáneos De Rubén Juárez Y Y Juan Catravera Nos hace pensar En estos tiempos Lo mismo que vos Me cuesta seguir Me cuesta seguir Agarrarra la tos Una emoción Se puede agotar Se puede agotar Y entonces ¿Qué importa Quién era y quién soy? Verán que tu bar No es bar Ni es igual Que la medianera No está a la mitad Te invito a volar Te invito a volar Como Superman O la pensadora Nos manda Al diván Y aún tengo ganas De andar peleándole a las cosas De la vida Que duele más Por ganas Aquellas 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 Mimas Viejas Ganas Atrevidas De repechar Si un tropezor Me hace empujar Una emoción Me hace llorar Pero de ganas Mejor Ni hablemos Todavía Tengo Ganas Para soñar Me banco Vivir Y el ruido Infernal Todos los silencios Me van a sobrar